¿Cuál es el aspecto que trató de manera muy amplia el Comité Central del Partido? Transformar esos servicios, pero no transformándoselo, entregándoselo a los capitalistas, no transformarlo privatizándolo, no transformando, creando un nuevo monopolio privado, no, transformarlo, creando un nuevo modelo de gestión con participación directa de los y las trabajadoras, de las comunidades, de los consejos comunales y las comunas, de los productores libres y asociados que tengan que ver con esos procesos y también del Estado venezolano. En sus distintos niveles, el Estado nacional, regional y municipal, concebir un nuevo modelo de gestión participativa y protagónica para hacer realidad uno de los principios de la Constitución, y no revertir esos procesos y pasar a una fase de reprivatización, de entrega al capital. Entonces, consideramos que en el tema del gas, donde en muchos estados del país las gobernaciones están actuando para intentar superar un cuadro completo que vive hoy la ciudadanía con el acceso al servicio del gas, las formas que se están utilizando, que no se incorporan en la forma a los sectores populares, a los trabajadores, a las comunidades, y esa forma tiene un contenido, que es el contenido de la participación, el protagonismo y el control social, se está haciendo sin utilizar esa forma y ese contenido, y nosotros consideramos que en consecuencia esa ruta no es la que más conviene para lograr una salida popular y revolucionaria a la crisis de los servicios públicos. Eso también pasa en el sector de las empresas del Estado. La superación de los problemas de las empresas del Estado no está dada solo con un problema de capital, se está dada también con la participación directa de los trabajadores y las trabajadoras. En el caso del petróleo, por decir algo, las y los trabajadores al servicio de PDVSA, particularmente los de la zona del lago, entregaron propuestas para recuperar cientos, miles de pozos que todavía pueden producir petróleo meriano, petróleo ligero, pero bueno, no, prefirieron desde PDVSA entregarle los proyectos a empresas de servicios privados, profundizando los procesos de crisis en el sector petrolero venezolano. Entonces, es con los trabajadores y las trabajadoras, es con los consejos comunales, es con las comunas, es con el movimiento popular, es con las organizaciones revolucionarias, y no con el gran capital monopólico nacional y transnacional, cómo se va a resolver en una perspectiva progresista los problemas que tiene hoy la economía y que tiene la sociedad venezolana. Venezolana.